hola amigos cómo están bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efraín Mendoza para los que me ven por primera vez y pues bueno el día de hoy vamos a sembrar pitaya pues miren he conseguido estas estos tallos digamos de pitaya vi que en algún lugar tenían y pues les pedí regalado un pedazo y pues miren me han dado estos estos trocitos y este bueno lo que se hace es cortar esperarse un día para que digamos se seque la parte que se llegó a herir miren este es un lugar donde luego se llegan a agarrar del muro o de se llegan a agarrar del muro digamos estuviera o estuviera un tronco pues ahí se van agarrando y van subiendo y pues bueno el día de hoy vamos a hacer a plantar estas este estas este pitayas pues bueno miren ya he preparado una cubeta con tierra de hoja ya tiene tierra de hoja ahí para que esté este suave y pues bueno vaya creciendo mi mi pitaya ahí está miren todavía tiene hasta residuos pequeños de madera este un pastito por aquí cayó el que se estaba podando pero bueno miren todavía tienen este hojas de pino o acículas de pino y pues bueno no se ha descompuesto no ha llegado a ser una una composta pues ya hay partes que miren están bien descompuestas pero en sí la mayoría o todavía es digamos que una tierra de hoja pues bueno miren lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar mi tramo de de este de la pitaya voy a agujerar un poquito no mucho mejor unos digamos unos este unos este 7 centímetros y ahí la voy a poner a la media voy a meter uno voy a poner la otra por acá aportar un poquito para que no se se me vayan a caer y el trato pequeñito por aquí y pues bueno amigos miren ahí ha quedado ya plantada mi pitaya y pues voy a ya nada más vamos a esperar a que empiece a crecer miren esta parte de aquí bueno observar miren al parecer de aquí ya iba a empezar a salir una flor al parecer aquí miren ya iba a empezar a salir una flor pero como la corte pues igual y ya no desarrolla porque si no va a tomar o la voy a cortar si empieza a salir porque si no me va esté a secar toda todo este tallo lo que voy a hacer es que se empieza a funcionar lo voy a tener que cortar porque no como no tiene raíces y no toma este nutrientes o no está tomando agua también pues me va me va a matar este este tramo bueno amigos esto ha sido sembrando plantando pie este mi pitaya y pues bueno ya le estaremos dando seguimiento posteriormente para ver este en cuánto tiempo me da me da unas ricas y sabrosas pitayas y pues bueno estarla estarla cuidando primero voy a aprovechar que tenga un poco de composta ahí la voy a poner aquí también que tenga su nutriente el polvadero este tenga su nutriente y pues bueno ya lo que falta nada más es aplicarle agua y pues bueno la voy a poner en el lugar este que he destinado donde tenga un poco de sol y pues estarla aplicando agua para que vaya enraizando y empiece a crecer bueno amigos esto ha sido o esto fue plantando pitaya y pues bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle me gusta compartan con sus amigos suscríbanse al canal compartan el vídeo para que más personas lo vean y dudas preguntas o comentarios aquí abajito de la caja de información y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima